Música 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 y Pero no hay que ir a la vida Pero no hay que ir a la vida Si no hay que ir a la vida Mejor me lo que No hay que ir a la vida No hay que ir a la vida Lungani seliramu Apuatrasani Pahagapurani Oraona niatku ngelarani atimu Rungok na'aku sona dia na'aku sengkleru Ta'aplati panjang kebiena sa'atran semakin Gwamongkangso awamu cukup tingnan isi Poe loro ati Ora taba lenny angkon Kuleng lana ri Kuleng lana ri Kuleng lana niatku sa'an Wa ga ke langan Kuleng lana ri Neng juru ati Kau ngare piye mane Ikiwe sahana Kutupi Sahan Jalapu Atau Atau Merkau lukaku Bukutu Sintaski Na'ris Na'ris Kutupan jangoku Lungani seliramu Apuatrasani Agapunani ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!